En la Fiscalía del Palacio de Justicia, la familia Rosario está de pie hoy en la audiencia que posiblemente sea la última de juicio de fondo que se le siga a Johnny Portorreal Reyes, Miguelina Gómez, Miguel de Olio Montero, alias Miguelón. Está llegando una cantidad de personas de la familia Rosario de diferentes partes del país y este es el inicio, esto estará lleno, a casa llena, así que Dios le bendiga a muchos, vamos a echar hacia adelante, todos los miembros. La familia Rosario, ya ustedes saben. También esperamos que en este juicio de fondo, como habrá de ser, serán condenados porque no solamente que se robaron las calles de actividad de nuestra comunidad, sino que también se robaron varios de nuestras calles de defensa, de nuestra actividad y escaparon al Estado y a los colaboradores de la comunidad. se va a acabar, se va a acabar, esa buña de robar. En este momento, brindiendo en homenaje a nuestro querido abogado, doctor Johnny Portarreal Ruiz. Aquí está su familia, la familia Rosario. Mentira suya. La familia Rosario.